Sin dudas es una cuestión de respeto, respeto a los ciudadanos, a la gente que utiliza el sistema y respeto a los profesionales y trabajadores del hospital. Históricamente se ha trabajado en condiciones muy malas, como el Hospital de San Carlos, que es un edificio vetusto, lo conoces, y encima no teníamos, calefaccionábamos con estufitas a cuarzo y teníamos pacientes internados con neumonía y calefaccionábamos con estufitas a cuarzo en la habitación que la mitad de las veces nos hacía saltar la línea de tensión. Gracias al impulso que le ha puesto la nueva Comisión Ejecutiva, y eso lo sabés y lo digo siempre, Nelly de Salinas tuvo mucho que ver, se comenzó la obra de gas natural el año pasado y ya están conectados todos los calefactores con una preinspección, creo que, de la gente de Vitoral Gas. Ya tenemos todos los calefactores en todas las habitaciones y los pasillos instalados. ¿Cuántos calefactores son? Son cerca de 20 calefactores. En la primera etapa, después vamos a agregar algunos más, pero priorizamos todo el área de internación y el área de pasillos donde están los consultores, que es donde está la gente. Dejamos para una segunda etapa, bueno, todo lo que sea dirección, enfermería, administración, para darle prioridad al usuario del hospital. Así que nos estaría faltando ya conectar desde el hospital, desde el edificio, el caño hasta el nicho de ingreso, que se llama así, donde está el medidor. La municipalidad también ya trajo la línea de gas hasta el hospital. Eso lo trabajamos también coordinadamente con la municipalidad. Y, bueno, suponemos que para el invierno vamos a estar calentitos. Bien. Esta era una carencia que de alguna manera se pedía viva vos, ¿no? Sí, sí, como muchas cosas que nos están faltando y estamos trabajando sobre eso. Era fundamental el tema del gas, el frío, el insoportable en el invierno. Estamos en medio del campo prácticamente allá. Y también tenemos muchos problemas de refrigeración. No tenemos aire acondicionado en todos los consultorios. No todos los consultorios están ventilados. Yo los entiendo a mis compañeros del hospital y a los pacientes. La verdad que este verano fue un martirio trabajar en el hospital para cierto grupo de personas que no tienen aire acondicionado, que trabajan en lugares que, honestamente, no están aptos para ser usados. Así que no nos olvidamos de eso. Seguimos trabajando fuertemente. Yo sigo insistiendo con que vamos a terminar y vamos a terminarlo, de hecho, al centro de salud nuevo. Se está todo climatizado. Ahí mis compañeros de trabajo van a tener un lugar digno para trabajar, que no lo tienen en este momento. Pero que, honestamente, a pesar de todo, y a pesar de las quejas y todo, nunca dejaron de trabajar. Siempre le han puesto el pecho a su trabajo y han estado mojados de transpiración los días de 40 grados y ahí estaban trabajando. Yo no termino de agradecerle a mis compañeros de trabajo y pedirle disculpas a la gente por la forma en que todavía los estamos atendiendo en algunos lugares que, honestamente, no son dignos. Van a cambiar. Doctor, volviendo al tema de la obra de gas, ¿con qué se solventó? Digo, porque esto significa una erogación importante. ¿Cuánto dinero ha costado todo esto? Y llevamos gastado aproximadamente 80 mil pesos. Y, digamos, tuvimos aportes, por suerte, de muchos lados. Somos personas en el hospital que trabajamos para el hospital y hemos tenido comunicaciones con mucha gente. Por ejemplo, el Senado, a través del senador Pirola, nos hizo un buen aporte de fondos. La Municipalidad de San Carlos, con el doctor Príncipe, también nos ha ayudado muchísimo con el tema de los aportes que necesitamos. No fue ninguno de los dos del total de la obra. Otra parte lo hicimos nosotros, con nuestros propios recursos que venían a partir de la facturación a las obras sociales. Y otra parte, por supuesto, también viene de la provincia, del ministerio, que también ha sido gestionado acá. Así que, por suerte, no somos necios y podemos trabajar y escuchar y sentarnos a hablar con todas las personas integrantes y que tengan que ver con esto. No nos cerramos en tal o cual, sino que hablamos con todos para darle lo mejor al hospital, que esa es la idea, que, en definitiva, el hospital es la gente, le queremos dar lo mejor a la gente. Cuando, si Dios quiere, se termine la obra y se ponga en funcionamiento, será a partir de este invierno. ¿Ustedes van a pagar el gas como cualquier hijo de vecino o tienen algún tipo de bonificación, contemplación, por parte de la empresa? No, no, creo que lo paga la provincia eso. Ah, lo paga la provincia. Por lo que se ahorra de electricidad, por las... Sin duda. Seguramente... Sí, la electricidad era infernal lo que se gastaba y, aparte, teníamos que, mensualmente, el jefe de mantenimiento del hospital estaba cambiando cables y sistemas porque se nos cortaban, se quemaban así en cortocircuito por las sobrecargas que tenían. y, además, la electricidad era muy importante. no, 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 ni, 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 ni ni, ni, ni. Gracias.